Esto es... Pide, pa' que se deje de falta de respeto Decirle cómo hacerlo en la music Decirle en Puerto Rico le voy a irrejos A Cucu, A Cucu En este tema yo no voy a decir mi nombre Ese es el Cuba Ya tiene un nuevo nombre Las chicas se molestan, se ven que por las noches Los chicos no le dicen te cuándo se jala Se ponen bien coquete y se ponen bien inquieta Porque le gusta que le hagan irre A Cucu, Tata A Cucu, Tata Baila, goza Si se despiste niño hay que darle la papa A Cucu, Tata A Cucu, Tata Dicen la mami, dicen la papi, dicen la tia Dicen la tata Chicas en paladar y niños traviesos en los hogares Le dicen a la mamita, mami, a Cucu, Tata Para hacer pardales Mi abuelo me dijo que el César era triste Y le gusta hacer eso cuando se baña Dice que el amor tú ya lo mal y te levantas sin dar Y yo le gusta a Cucu, Tata A Cucu, Tata Baila, goza Si se despiste niño hay que darle la papa A Cucu, Tata A Cucu, Tata Dicen la papi, dicen la papi, dicen la tia, dicen la tata A Cucu, 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 Tata Baila, goza Si se despiste niño hay que darle la papa A Cucu, Tata A Cucu, Tata A Cucu, Tata Dicen la mami, dicen la papi, dicen la tia, dicen la tata Oye, oye, ni monería, es talento, ni payasa, es carisma El Johnny siempre está en los mimes, y tú siempre estás en la misma Compré un rosario Esta vez no me da la gana de decir quién soy en este tema, identificalo Conformate con saber que lo demás lo ponen a Inespro Y yo, yo, la voz que le da solucion a tus problemas Bide, pide, pide Tú no comprendes que Esta noche es del party y no me voy a negar Me has tirado tu vida y envidiado Ven conmigo a todas en mi cama que te voy a enseñar Logro que te tengo, pero mirar Cucu, 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 Música Cucu, 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 de la buena Vena no, cucu, 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 de la buena Éxitos, clásicos, canciones Gracias. 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 Gracias.